Y llegaron los machos primos con este temita y saludando de aquí basito en Los Ángeles, así, así, así Y como lo baila la Susana Se ha presentado una ilusión dentro de mi alma, aunque hace poco ha empezado nuestro amor Todo lo tuyo cada día me hace falta, algo bonito siento en mi corazón Quiero mirarte y amarte a cada instante, quisiera darle rienda suelta a esta pasión Tan solo quiero que me digas en tu mente y hacer un cielo tan solo de los dos Quiero que seas mi mundo y fantasía, quiero que seas mi castillo y mi ilusión Ser yo ese hombre con quien soñaste la vida, ser yo un poeta y tu mi inspiración Ser yo ese hombre con quien soñaste la vida, ser yo un poeta y tu mi inspiración Quiero inventar un mundo muy pequeño, donde tan solo podamos estar tú y yo Quisiera ser el creador por un instante y hacer posible todos tus sueños de amor Porque yo estoy totalmente convencido que tú has nacido para ser mi adoración Tú eres el sol que da calor a mi existencia y condición somos una hoguera de amor Quiero que seas mi mundo y fantasía, quiero que seas mi castillo y mi ilusión Ser yo ese hombre con quien soñaste la vida, ser yo un poeta y tu mi inspiración Ser yo ese hombre con quien soñaste la vida, ser yo un poeta y tu mi inspiración Los mayos